Como si las consecuencias ambientales del dragado para Costa Rica no fueran suficientes, el canciller en funciones, Carlos Roversi, reconoce que todavía es más preocupante la situación en torno a la evidente violación a la soberanía nacional. Cuando se habló del impacto del dragado, y nosotros le enviamos una nota diplomática al gobierno de Nicaragua para que nos informara cuál era el alcance, la magnitud del impacto, eso tiene que ver con la nivelación de aguas, digamos que eso era un poco lo que pretendíamos saber si iba a haber un impacto sobre las aguas de los ríos costarricenses. Lo que sucedió la semana pasada es una violación a la soberanía costarricense, que es diferente. O sea, está absolutamente probado, ahí no hay ninguna duda, tenemos los elementos para demostrar que la gente que estaba en la draga, comandada por Edén Pastora y apoyado por oficiales del ejército, entraron a territorio costarricense y echaron el sedimento en territorio costarricense provocando un daño ambiental. Independientemente del daño ambiental, de la magnitud que podemos discutirla, lo cierto es que hay una violación a la soberanía costarricense y por eso le hemos pedido al gobierno de Nicaragua que nos diga si eso es un acto abusivo del señor Pastora o es un acto que estaba conocido por el gobierno de Nicaragua. El impacto ambiental afecta unas cinco áreas, por eso se analiza cuáles podrían ser las vías para tratar este tema. Nuestras autoridades del MINAED van a entrar la próxima semana con el Tribunal Ambiental Administrativo que ya abrió una causa para determinar el impacto y determinar quiénes fueron y determinar cuándo se hicieron esos desastres ambientales que se provocaron en esa zona. El gobierno de Costa Rica aún espera una respuesta por parte de Nicaragua y centrar responsabilidades en este caso.